Alejandro Magno fue uno de los mejores comandantes militares de la historia. Su incomparable liderazgo carismático, su increíble suerte y su acceso al ejército más moderno de la época contribuyeron a garantizar su éxito. Sin embargo, uno de los mayores baluartes de Alejandro fue el alto nivel de sus subordinados, hombres que también podían inspirar a los soldados que servían bajo su mando, con su valentía y destreza militar. Crátero, Parmenión, Coeno y Clito el Negro, por nombrar solo algunos. Siete de los subordinados más cercanos de Alejandro pertenecían al círculo de poder más prestigioso del imperio de Alejandro, los somatofilakes elegidos por el rey, sus guardaespaldas. Aparte de Alejandro, estos hombres eran los más poderosos del ejército macedonio. Muchos no sobrevivieron a las campañas durante la conquista de Asia. Sin embargo, en el día de hoy les proporcionaré información de los siete miembros que sobrevivieron al legendario rey macedonio. Su prestigiosa posición les proporcionó un gran protagonismo a la hora de decidir el destino del imperio de Alejandro. El primer guardaespaldas se llamaba Pérdicas. La historia de Pérdicas es quizás una de las más tristes de la antigüedad. Procedente de la familia real de la tribu de los oristianos en Macedonia, Pérdicas fue uno de los compañeros de Alejandro Magno en su juventud, siendo de edad similar. Tras el ascenso de Alejandro al trono macedonio y el inicio de su campaña persa, Pérdicas se le dio el mando del batallón de la falange de Orestia. Más tarde, fue nombrado miembro de la guardia personal de Alejandro y pasó a ser uno de sus generales de mayor confianza. Tras la muerte de Alejandro, Pérdicas fue el general de más alto rango y tras reprimir brutalmente un desafío a sus pretensiones, cuando la infantería se reveló en Babilonia, se convirtió en el regente del imperio de Alejandro. Gobernó como tal durante dos años. Sin embargo, al darse cuenta de que Pérdicas tenía deseos de convertirse en el heredero de Alejandro, muchos de los antiguos hermanos de armas de Pérdicas se volvieron contra él, especialmente Ptolomeo. Tras una desastrosa campaña en Egipto, Pérdicas fue asesinado por sus generales, siendo el único comandante que gobernó, aunque sea solo de nombre, la totalidad del imperio alejandrino. El segundo guardaespaldas se llamaba Ptolomeo. Pocos hombres en la historia han logrado más que Ptolomeo. Al igual que Pérdicas, fue un estrecho compañero de Alejandro Magno y pasó a servir al rey macedonio durante todas sus campañas. Tras la muerte de Alejandro, Ptolomeo reclamó la rica provincia de Egipto, donde rápidamente estableció una fuerte base de poder. Su toma del cuerpo de Alejandro en el año 321 a.C. desencadenó la primera guerra de sucesores, que culminó con la muerte de Pérdicas. Ptolomeo continuó desempeñando un papel muy activo en el resto de las guerras, involucrándose en varios teatros de batalla, Sirenaica, Oriente Próximo, Chipre, Asia Menor y el Peloponeso. Ptolomeo también construyó en Alejandría maravillosas obras arquitectónicas y modernizó la capital de su reino. Estableció una dinastía que duró unos 250 años y que terminó en el año 31 con la muerte de la famosa Eclopatra. El tercer guardaespaldas se llamaba Peitón. Peitón fue hijo de un noble macedonio llamado Crateus. Fue un general de alto rango de Alejandro, que fue elevado a ser uno de sus siete guardaespaldas cerca del final de la sangrienta campaña de la India. Cuando Alejandro murió en Babilonia en el año 323, Peitón apoyó la pretensión de Pérdicas de ser la autoridad suprema del imperio y fue debidamente recompensado con la rica satrapía de Media. Más tarde, en ese mismo año, Peitón fue enviado por Pérdicas para hacer frente a un levantamiento griego en Bactriana, donde más de 20.000 soldados habían abandonado sus puestos en esta hostil frontera nororiental del imperio y habían emprendido la marcha hacia Grecia. Peitón, sin embargo, esperaba establecer su propia base de poder en Oriente. Planeaba reclutar a estos mercenarios griegos para su causa. No obstante, Pérdicas se le adelantó, tomando la drástica medida de ordenar a los soldados macedonios que no tuvieran piedad con los mercenarios griegos. Más tarde, Peitón acompañó a Pérdicas en su malograda campaña egipcia, siendo uno de sus oficiales de mayor rango. Tras sus fallidos intentos de cruzar el Nilo, Peitón mató a Pérdicas y se unió a Ptolomeo. Como recompensa, fue restituido como gobernador de Media en el Pacto de Triparadizo. Durante un tiempo, Peitón también fue nombrado guardián de la familia Real Macedonia, pero demostraría ser tan incompetente en su función que pronto fue destituido de este prestigioso cargo. Tras regresar a Media, Peitón volvió a intentar establecerse como el hombre más poderoso de Oriente, pero una vez más vio frustrados sus planes cuando se enfrentó y fue derrotado por una coalición de sátrapas vecinos dirigida por Peusestas, el gobernante de Persia. Peitón sirvió con Antígono durante su campaña contra Éúmenes, luchando en las batallas de Parataicene y Gaviene. Pero tras derrotar a Éúmenes, Antígono no tardó en sospechar de su aliado ávido de poder. No mucho después de la muerte de Éúmenes, Antígono convocó a Peitón a Ecbatana, donde fue debidamente arrestado y ejecutado. Antígono no quería correr riesgos y teniendo en cuenta el infame historial de Peitón, quién podía culparle. El cuarto guardaespaldas se llamaba Peusestas. Peusestas es uno de los generales más interesantes de Alejandro Magno. Es probable que se uniera al ejército de Alejandro más tarde, durante sus conquistas en la India, y rápidamente adquirió importancia y llevó el escudo sagrado de Atenea en la batalla. El escudo siempre permaneció cerca de Alejandro. Durante el asedio de Multán, en el año 326 a.C., Alejandro y unos pocos hombres tuvieron que luchar por sus vidas contra cientos de indios. Uno de estos era Peusestas, que defendió a Alejandro con el escudo sagrado, aunque finalmente fue alcanzado por una flecha que le atravesó el pulmón. Por su valentía y por haberle salvado la vida, Alejandro recompensó a Peusestas con creces. Le hizo miembro de su guardia personal y le asignó la gobernación de la rica provincia de Persia a su regreso a Babilonia. Tras la muerte de Alejandro, Peusestas se convirtió en un actor importante en Oriente, ganándose la admiración de sus súbditos persas por su respeto a su cultura. Se alió con Éúmenes durante su rivalidad con Antígono, aunque su vida en la batalla de Gavien fue un momento crítico de la misma. Tras su victoria, Antígono hizo arrestar a Peusestas y le quitó el gobierno de su satrapía, aunque más tarde la recuperó, al convertirse en uno de los mayores ayudantes de Demetrio, hijo de Antígono. El quinto guardaespaldas se llamaba Aristonó. Aristonó fue uno de los confidentes más cercanos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., Aristonó defendió a Pérdicas como el hombre que debía ostentar el poder supremo, tras manifestar su apoyo a Pérdicas. Aristonó sirvió como lugarteniente de Pérdicas en Chipre en el año 321, pero pronto se vio superado por Antígono. Antígono le trató con gran respeto y le permitió regresar a Macedonia, donde permaneció durante los cuatro años siguientes. Sin embargo, en el año 317, Aristonó ya no pudo escapar de las guerras de los sucesores. Ese año fue reclutado por Olimpia, madre de Alejandro, para ayudar a defender su régimen en Macedonia de su acérrimo enemigo Casandro. Aristonó volvió a la guerra, dirigiendo hábilmente la defensa de Amfípolis y obteniendo una victoria decisiva contra uno de los generales de Casandro. Al final, sin embargo, Olimpia perdió la guerra civil y Aristonó recibió la orden de rendir a Amfípolis. Así lo hizo, pero solo con la condición de que Casandro garantizara su seguridad. Sin embargo, la promesa duró poco. Casandro entregó a Aristonó a los familiares del general al que había derrotado con contundencia meses antes para que decidieran su destino. Se anunció una sentencia de muerte y otro de los generales de Alejandro Magno, que había intentado volver a la vida privada, fue destruido por las guerras de los sucesores. El sexto de los guardaespaldas se llamaba Leonato. Leonato fue uno de los más altos subordinados de Alejandro, demostrando su capacidad en el campo de batalla en varias ocasiones. Al igual que Peucestas, fue uno de los pocos hombres que salvaron la vida de Alejandro en la India. Tras la muerte del rey Macedonio, Leonato se puso del lado de Pérdicas en la subsiguiente lucha por el poder en Babilonia. Durante un tiempo, parecía que estaba destinado a ocupar un puesto muy alto. Sin embargo, los acontecimientos posteriores demostraron lo contrario. Al final, fue recompensado con la satrapía insignificante de la Frigia Lespóntica, la puerta de entrada de Europa. Tras su llegada a su nueva provincia, Leonato recibió dos cartas de Europa. Una de Antípatro, pidiendo ayuda en su guerra contra los griegos y otra de Olimpia, la madre del difunto Alejandro. Olimpia le ofrecía a su hija Cleopatra, hermana de Alejandro, en matrimonio. Tentado por estas ofertas, Leonato cruzó a Europa, reunió un importante ejército en Macedonia y marchó hasta Lamia, cerca de las Hermópilas, donde Antípatro y su ejército estaban sitiados. En su camino se enfrentó a la fuerza griega. Aunque la infantería griega era inferior a la falange macedonia de Leonato, le superaban en caballería, con unos 3.500 hombres, incluido un escuadrón de tesalios, frente a los 1.500 jinetes macedonios de Leonato. Sin temer las enormes probabilidades que se le presentaban, y haciendo gala de su reputación como uno de los mejores generales de Alejandro, Leonato dirigió a su caballería, que lo superaba en número con una carga frontal contra los griegos. Tras una gran lucha, el número de jinetes griegos comenzó a mostrar que los hombres de Leonato se veían obligados a retroceder hacia un pantano. Aislado de su infantería, allí Leonato luchó ferozmente. Sin embargo, las lanzas tesalias acabaron por dar en el blanco de Leonato. Herido de gravedad, fue llevado de vuelta al campamento por sus camaradas. Leonato nunca llegó a ponerse a salvo, ya que murió antes de que su séquito lo alcanzara. Leonato fue el primero de los principales generales de Alejandro que encontró su fin en las guerras que siguieron al fallecimiento del conquistador, y no sería el último. El séptimo y último de los guardaespaldas que sobrevivieron a su rey fue Lysímaco. Lysímaco fue uno de los grandes supervivientes de las guerras de los sucesores de Alejandro Magno, habiendo servido originalmente como general de alto rango en el ejército macedonio. Tras la muerte de este, se le asignó la provincia de Tracia. Tenía la tarea vital de proteger la frontera norte del mundo helénico de los bárbaros al otro lado del río Danubio. Durante veintitantos años dio prioridad a la seguridad de esta región y al establecimiento de una frontera norte fuerte. Tras muchos años de penurias, acabó por conseguirlo. En el año 301, se convirtió finalmente en un actor importante en las guerras de los sucesores, cuando luchó y ayudó a ganar la culminante batalla de Ixos. Tras Ixos, Lysímaco se convirtió en el gobernante más poderoso de Occidente. Lo siguió siendo hasta su muerte en el año 281 a.C., cuando se enfrentó contra Seleuco en la batalla de Carupedion, tras la cual su imperio se derrumbó. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.